Con casi 700.000 kilómetros cuadrados de superficie, es una de las subdivisiones de países más grandes del mundo. Cuenta con 29 millones de habitantes y es el segundo distrito más poblado de los Estados Unidos. Hablamos, por supuesto, del estado de Texas, una emblemática provincia para los norteamericanos, que en las últimas décadas, por ser la frontera con el norte de México, se convirtió en la puerta de entrada al país de una masiva inmigración ilegal. El asunto le ha traído más que un dolor de cabeza a la política norteamericana y al propio Estado tejano, que busca prohibir a cualquier precio, incluso de forma violenta, el paso de mexicanos a su territorio. Pero la historia de Texas no es solamente la historia de Estados Unidos. Su origen, su descubrimiento, su colonización y varios de sus monumentos y ciudades más importantes existen gracias a la obra española en América de los siglos XVI, XVII y XVIII. Fue parte de México desde 1821, cuando México se independició de España, hasta 1836. Aquel año fue la propia Texas la que se independizó de México. Una rebelión liderada por una colonización angloparlante tardía llegó a cabo aquella revuelta. Diez años después, en 1846, Texas terminó dejándose anexionar por Estados Unidos como el Estado número 28. Pero aquella integración le terminó trayendo al Estado un mal trago unos años después, cuando fue devastada por Washington en la guerra de secesión. Lo cierto es que Texas pasó más tiempo de su vida siendo pronunciada con J que con X. Es decir, pasó más tiempo siendo española que estadounidense. Y a pesar de que se convirtió en un estandarte angloamericano, a día de hoy la mayor parte de su población es de origen hispano. Hoy en Historiopolis vamos a conocer la vida de uno de los estados más populares de Norteamérica, la historia y evolución de los texanos. El nombre de Texas deriva de una lengua indígena de varias tribus que habitaban la región del sur de Estados Unidos antes de la llegada de los españoles. Proviene de la palabra taisha, que era utilizada por los caduano, con doble d, caduano, una federación de tribus indígenas. En la lengua nativa, taisha viene a significar amigos o aliados. Fue así que taisha derivó a la pronunciación castellana con el tiempo de teja. De ahí el nombre de Texas. Los primeros españoles se llamaban a los miembros de estas tribus, que por cierto no era una confederación, sino que se juntaban y para, digamos, distinguirlas rápidamente se las mencionaba como caduano porque el idioma era parecido. Bueno, a partir de allí se denominó a estas tribus como los Texas, con J, los Texas. Cuando los anglosajones de las colonias en Norteamérica colonizaron la posesión española, ya de forma tardía, en el siglo XIX, implementaron la X en vez de las J para nombrar a este dominio. Bueno, por eso quedó Texas, con X. De lo contrario, el estado más grande de Estados Unidos, en territorio, debería sonar como Texas, porque, bueno, la J suena como Y en inglés. La región fue explorada, la región del sur de Estados Unidos en concreto, fue explorada por primera vez por los españoles. En 1519, un navegante extremeño llamado Alonso Álvarez de Pineda, zarpó desde Jamaica para buscar lo que nadie había podido encontrar hasta ese momento, el paso hacia las Indias. Desde 1492, cuando Cristóbal Colón no puso un pie en América, el objetivo seguía siendo encontrar las especias de Oriente, pero ningún europeo había podido todavía hasta ese momento encontrar esa anhelada ruta navegable. En eso estaba Pineda en 1519. Como era de esperar, Pineda no la encontró, y no la encontró a esa ruta hacia Asia, porque en esas latitudes no hay paso. O sea, no pacífico, no, simplemente porque no hay. No era culpa del pobre Pineda. Faltaba poco igualmente para que otro colega de Pineda, otro hispano, un portugués en este caso, Fernando de Magallanes, hallara finalmente ese camino en el sur argentino, en el estrecho que lleva su nombre, el Estrecho de Magallanes. La expedición de Pineda igualmente no fue en vano, ya que recorrió la totalidad de los límites del Golfo de México. También comprobó que Florida era una península en lugar de una isla. En aquel momento todavía en los primeros mapas que cartografiaron los españoles, dibujaban a Florida como una isla desprendida del continente. Bueno, gracias a Pineda se supo que aquello era una península. En el camino instaló un escueto asentamiento sobre un portentoso río del sur de Estados Unidos. Lo navegó, incluso, aguas arriba, unas 18 millas, y observó decenas de poblados en las orillas de ese profundo y gran río, al que nombró Espíritu Santo. El río que acababa de descubrir Pineda era el río Mississippi, uno de los más grandes países de Norteamérica. Pineda continuó su camino y concluyó su viaje ya en las costas mexicanas. Se convirtió Pineda de esta forma en el primer europeo en ver las zonas costeras de lo que hoy es el oeste de la Florida y el sur de Estados Unidos, donde se encuentran los estados de Alabama, Mississippi, Louisiana y, por supuesto, Texas. Gracias a Pineda tenemos el primer mapa de la historia de la costa sur de Estados Unidos. La corona de España retomó la exploración de esta zona recién en 1527, y fue por orden del propio rey de ese entonces, Carlos I de Habsburgo. Se le encomendó a un experimentado navegante de origen segoviano, Pánfilo de Narváez, la conquista de la Florida, que aún no tenía ni un fuerte fundado por los españoles para esta época, para la década del XX del siglo XVI. Con el título de adelantado y de gobernador de todas las tierras que descubriese desde el río de las Palmas hasta los confines de la citada península de la Florida, Narváez se lanzó a la aventura. Partió de la ciudad de Cádiz, del puerto de Cádiz en el sur de España, en junio de 1527. Lo hizo al frente de una flota de 5 navíos y 600 hombres. De principio a fin, esta expedición de Narváez fue un fiasco galopante. Primero, al llegar a Cuba, donde iban a ser la escala, la primera escala, fueron sorprendidos por tormentas y deserciones que debilitaron a la flota, y recién lograron arribar a las costas de Florida en abril de 1528. Allí lograron en un principio instalarse, aunque diezmados, pero bueno, cuando lograron instalarse se cansaron de luchar y ser derrotados constantemente por indígenas hostiles. Narváez reparó unas pequeñas barcas, unas pequeñas embarcaciones, y se las pintó. Dijo, por aquí no podemos hacer mucho, así que zarpó hacia el oeste, por la costa del Golfo, el recorrido que había hecho Pineda. Pero bueno, una nueva tormenta destruyó lo que quedaba de la flota de Narváez, y el propio Narváez murió ahogado en estas latitudes, junto a casi todos sus acompañantes. De aquel naufragio sobrevivieron solo cuatro tripulantes, que atravesaron a pie durante los siguientes ocho años todo el suroeste de los Estados Unidos, incluyendo Texas y sus enormes desiertos, que hoy son enormes a pesar de la gran población, imagínense en ese momento. Estos cuatro aventureros lograron llegar a la actual Sinaloa, en México, donde allí al fin encontraron una villa española. Esto lo sabemos gracias a uno de esos cuatro sobrevivientes, un tipo llamado Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien relató la aventura en su libro Naufragios. En 1539, otro experto navegante fue a por la conquista de Florida, pero bueno, también fracasó. La Florida era algo difícil para los españoles. Fue un conocido conquistador en América desde entonces, Hernando de Soto, quien se aventuró a aquel proyecto. Sus hombres, como los de Narváez, chocaron con infinidad de pueblos indígenas hostiles, entre los que se encontraban, por cierto, los cados que mencioné al principio y de quien provino el nombre de Texas. Desde Florida, Soto encargó hacia el interior de los ríos de Estados Unidos, no por el Golfo de México. Se sumergió en los inmensos ríos del sur y, aunque con algunas tribus no tuvo grandes problemas porque se cruzó con muchísimas, terminó muriendo a orillas del Mississippi en el año 1542. Al resto de la tropa decidió regresar a la Ciudad de México y quedarse tranquilos allí. Aquí vemos en el mapa que estoy poniendo en YouTube la aventura de Soto, que llegó por lo menos a poner un pie en el este actual del estado de Texas. Recién a fines de la década de 1560, los españoles tuvieron algo de éxito, pero no en Texas, ni tampoco en la cuenca del Mississippi, sino en Florida, donde lograron finalmente fundar un fuerte relativamente estable al que llamaron San Agustín. Hoy San Agustín en Florida es el mayor patrimonio histórico del estado, del estado de Florida. El fuerte de San Agustín sobrevivió sin mucha presencia española, ojo, pero logró sobrevivir. Esto de la poca presencia española en América era algo común en el siglo XVI. Era normal encontrarse con lugares completamente despoblados. En algunas zonas de América se dio bastante. De hecho, para principios del siglo XVII, aunque España contaba entre sus posesiones a casi todo el continente de punta a punta, todavía había grandes grises para definir la propiedad de ciertos territorios, la propiedad de los países en disputa. Por poner un ejemplo, la Buenos Aires del siglo XVII no contaba con más de 500 personas al principio del año 1600. 500 personas. Y esto era bastante. En otros lugares, como en la zona de las costas de la Guayana, ni siquiera había ciudades con más de 100 españoles. Y esto, por cierto, lo vimos hace poco, lo vimos en un episodio especial sobre la historia de la Guayana. Bien, este mismo escenario se observaba incluso con un vacío mayor en Norteamérica. Probablemente, en Norteamérica fue donde menos se sintió la población hispana. Y a grandes rasgos, la corona, con el paso del tiempo, terminó aceptando, ya en el siglo XVII, bien entrados en el siglo XVII, que no tenía ni hombres ni recursos para adentrarse en el interior de Norteamérica. Así que la mejor opción fue relegar el norte de la costa, el continente, la parte norte del continente, bueno, al norte de Florida, para poner una línea imaginaria fronteriza, que tampoco es que estaba muy colonizada, y asegurar por lo menos la región lindante a la gran española, a la gran posesión española, que era el Virreinato de Nueva España. Es decir, el objetivo fue entonces, en el caso de Norteamérica, asegurar por un lado las posesiones del oeste, como fue el caso de California, allí estaban los españoles, y por supuesto el Golfo de México, Básicamente la costa sur de Estados Unidos. Claro, esto era fácil, fácil decirlo. El problema era llevarlo a la práctica. Los españoles, de hecho, recién volvieron a intentar asentarse en Texas a fines de 1680, y lo hicieron porque un enemigo colonial estaba pujando en aquellos territorios, y con mucha fuerza. Ese enemigo colonial era la Francia de Luis XIV. Desde la primera expedición de Pineda, en 1519, España era el imperio gobernante de aquella zona. Lo tenía por autoridad, lo tenía por haberlo visto primero, por reclamación, legítimamente era dueño de aquellas posesiones. Pero la realidad fue que el área resultó bastante ignorada durante más de 100 años. No era un desprecio por la región, ni mucho menos. Simplemente que era demasiado territorio para ser poblado, y en muchas ocasiones, demasiado territorio para ser defendido. España jamás pudo evitar ataques, asaltos o robos de territorios por parte de las otras potencias coloniales, que por cierto vamos a mencionarlas, fueron Inglaterra, Francia, Holanda y Portugal. Los que evitaban aquellos saqueos eran los propios criollos, ya en el siglo XVII y XVIII, y eso fue posible gracias a la población que ya vivía ahí, a través del mestizaje de la evangelización que se logró en gran parte de la América Española. En donde eso no se lograba, dejaba un hueco, un vacío, y era un vacío muy ambicioso para los otros reinos de poder llenar. Así fue que en el año 1682, un noble francés llamado René Robert Cabellier, señor de la Saché, reclamó todo el valle del río Mississippi para su todopoderoso monarca, para su señor, para el rey Luis XIV. Los franceses no eran nuevos en Norteamérica, tenían sus propias colonias, pero mucho más al norte, en la actual Canadá, y Quebec era su base de operaciones, pero bueno, allí tampoco había mucha población, muchísimo frío, nadie quiere vivir en un lugar con tanto frío, ni hoy ni los franceses de aquella época, así que había muy poca gente. Por eso es que la visión de a poco era ir hacia el sur. Así es que la Saché, este señor que quería hacerle un regalo a Luis XIV, debía simplemente bajar el río Mississippi, fundar una ciudad, poblarla y por supuesto defenderla con el tiempo. Bueno, como siempre, esto era fácil decirlo, difícil de hacerlo. El objetivo de conectar de norte a sur las colonias francesas era posible, era coherente además, tenía sentido. Pero la realidad es que en los papeles chocaba, o chocaría, indefectiblemente, con España, la Saché. Y es que la desembocadura del río Mississippi terminaba en dominio español, en el sur. Claro, todo esto en los papeles. En la práctica era casi todo dominio indígena, esa era la realidad. Y España o Francia poco podía ser para dominar ciertos territorios. Así fue que en el año 1684, la Saché, a pesar de todo, partió a su conquista. Pero frente a todos los pronósticos y frente a todos los planes que había realizado y que podía salir todo muy bien, lo que falló no fue ni el choque contra España ni los indígenas belicosos, sino malos cálculos en el viaje y desastres climáticos, básicamente. La combinación de mapas inexactos al principio, errores de cálculo previos sobre la latitud de la desembocadora del río, del río Mississippi, esto también era importante. No tenían Google Maps y esto, si no era un experto en navegación, podía terminar en graves consecuencias, en terminar perdidos, básicamente. También hubo algunos problemas en la tripulación de la Saché, así que no pudieron terminar en la desembocadura del Mississippi, terminaron en otro río, básicamente, sin que ellos se dieran cuenta. Claro, quizás nunca lo habían navegado, de hecho. Terminaron desembocando en la bahía de Matagorda, que está ubicada, esta bahía, a casi 650 kilómetros al oeste del Mississippi. Fíjense, bastante más lejos de lo que habían querido llegar, ¿no? Más cerca de México, ya era toda esa oposición española, por supuesto. Debieron levantar obligatoriamente un asentamiento allí, en la bahía de Matagorda, a la que llamaron, al asentamiento lo llamaron Fuerte de San Luis. Lo levantaron a finales de 1685. San Luis, no por Luis XIV, ojo, ¿no? Sino por San Luis IX, el santo francés, el santo monarca francés de los Capeto. Los españoles se enteraron de este hecho y lo vieron como una invasión, que en los papeles era realmente una invasión de territorio, sintiendo que la colonia francesa era una amenaza para las minas y rutas marítimas españolas. Organizaron desde el Virreinato de Nueva España una expedición para expulsar a aquellos franceses. Obvio, se prendieron todas las alarmas. Aquel territorio que estoy postergando colonizar por cuestiones de recursos, de falta de hombres, etcétera, etcétera, acaba de tener una invasión, acabamos de tener una invasión por parte de los franceses. Pero cuando los españoles llegaron, lo hicieron bastante después, el asentamiento fue en 1685, los españoles fueron a ver qué pasaba y llegaron en 1689. Pero ya no quedaba nada de huella francesa. El propio Lasallé había sido asesinado no por los indios, no había muerto aguado, sino por su propia tropa que se amotinó y lo terminó ejecutando. Los españoles igualmente no se relajaron. Eso, lo que había ocurrido con el intento de Lasallé había sido una gran señal. Y mandaron otra expedición al año siguiente, en 1690, a cargo de un prestigioso español que ya estaba en América hacía tiempo, Alonso de León. Pero esta vez no era una exploración como las primeras del siglo XVI. Aquí ya el objetivo era poblar y asentarse definitivamente. Fue por eso que Alonso de León partió con un grupo de misioneros franciscanos. Cerca de aquel fuerte francés del fuerte de San Luis, ya extinguido, actualmente, hoy en día en el este de Texas, se levantó la misión de San Francisco de los Texas, o San Francisco de la Espada, fundada en junio de 1690. Aquí comenzaba el trabajo evangelizador de los españoles que ya lo habían hecho en varias partes del continente, ahora en el sur de los Estados Unidos. Lo habían intentado, pero bueno, no había salido en California, lo estaban teniendo un poco más fácil, pero tampoco había mucha gente. A partir de aquí, de 1690, España empezó a administrar, digamos, el territorio, ¿no? A administrarlo y luego a intentar colonizarlo año tras año. Se creó en ese momento la jurisdicción de la gobernación de Texas, que fue administrada como provincia del Virreinato de Nueva España. Se nombró a un gobernador allí, un tipo llamado Domingo Terán de los Ríos, que fue el primer gobernador de Texas. Pero bueno, aquello era difícil. El asentamiento español tampoco perduró demasiado. Tanto el gobernador como muchos misioneros franciscanos tuvieron que abandonar la zona por el hostigamiento indígena. Se ve que no querían mucho convertirse en aquellas latitudes. Lo que fundaron la misión y el presidio era constantemente hostigada por los nativos. Pero bueno, sin embargo, esta vez sí quedó el rastro hispano. No se fueron todos los misioneros. Una cosa es el gobernador que puede temer por su vida, pero los misioneros católicos que se comprometían en el siglo XVI hacer algo, lo hacían. Así que cuando se volvió a intentar desde Nueva España poblar estos territorios, se encontraron con algunas bases ya instaladas. Se intentó nuevamente una gran población, se intentó incentivar nuevamente la población en el año 1716. Ya en ese momento se lograron crear cuatro misiones y un puesto presidiario duradero. Por cierto, un puesto presidiario no es una cárcel, nos suena a algo carcelario, pero no, un puesto presidiario era un fuerte en esos tiempos. Ya estamos a principios del siglo XVIII. Las nuevas misiones estaban en un radio de 600 kilómetros a la redonda del asentamiento español más cercano, por cierto, que era San Juan Bautista. Antes de 1716, los franceses finalmente se habían logrado establecer al oeste del Mississippi, ya no por la Sallé, que había muerto por el motín de su tropa. Habían logrado fundar ese ansiado fuerte, esa ansiada ciudad en la boca del Mississippi en el año 1718. Aquella ciudad la llamaron Nueva Orleans y se convirtió en la capital de la colonia de Luisiana. Como dije, todo lo que era el valle del Mississippi era finalmente francés. Allí sí habían estado los franceses, aunque con poca gente, como los españoles, habían reclamado esa zona y era suya. Y tenían la desembocadura, la lograron tener finalmente en el Golfo de México, en la costa del Golfo de México. Habían logrado finalmente los franceses robarle territorio a España, a lo que en ese entonces pertenecía a la Florida española. Allí los límites, por cierto, eran bastante difusos, pero se entiende que era de la Florida española, no de la provincia tejana, de la gobernación de Texas que ya existía. La Luisiana se convirtió así entonces en una frontera con España, rodeada, por supuesto, al este con la Florida y al oeste con la gobernación de Texas. Luisiana era también la posesión más grande de Norteamérica en términos de territorios. Pero bueno, como pasaba con España, la población de franceses era minúscula al lado de los grupos indígenas. La importancia era controlar las costas, y eso fue lo que hicieron desde Nueva Orleans los franceses, lo hicieron bien. Todo indicaba que un gran conflicto podría asomarse entre Francia y España, evidentemente. Coronas que estaban en disputa estuvieron en disputa durante el siglo XVII y que se trasladó a América, obviamente. Pero ya para las fechas en las que estábamos, en principios del siglo XVIII, 1716-1718, ambas coronas, Francia y España, eran gobernadas por la misma familia, por los Borbones. En la guerra de sucesión española, los Borbones vencieron a los austrias y pusieron en el trono castellano a un nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou, que fue coronado como Felipe V. La guerra entre ambas casas se terminó en 1713, por lo que ya para estos años no había motivos de conflictos entre ambas coronas. Sí podía haber rispideces entre los criollos franceses y españoles, por supuesto, en América. Con las coronas unidas, eso sí, los españoles tuvieron un periodo, ahora sí, en el sur de Estados Unidos, para poder asentarse en sus posesiones, por supuesto, no en la Luisiana francesa. En 1731, aquella misión de San Francisco de la Espada, de aquella que se fundó en 1690, fue reubicada en la actual ciudad de San Antonio, que por cierto tomó este nombre porque la reubicación fue realizada el día 13 de julio, día de la festividad de San Antonio de Padua. Perdón, dije 13 de julio, no, es 13 de junio, el día de la festividad de San Antonio de Padua. San Antonio es la ciudad actualmente más poblada del estado de Texas, detrás de Houston. Pero bueno, así fueron fundando, una tras una, ciudades durante los siguientes años, varias misiones y presidios también, que se hicieron ya duraderos en la gobernación de Texas. Por lo menos dos o tres puestos españoles por río, como mínimo, estaban presentes en Texas. Esto lo estoy mostrando, por cierto, en el mapa, ya hace unos minutos, los pueden ver en este momento. Muchas aún, muchas de esas misiones, conservan sus restos en la actualidad. Y algunas se encuentran en las principales ciudades del estado, siendo en la actualidad una gran atracción turística. Estoy mostrando ahora en YouTube, cambié la foto, por ejemplo, en este caso, los restos de la misión de San Juan de Capistrano. Fue fundada esta misión en 1731, por la orden de los franciscanos. Capistrano era un santo italiano. Está ubicada esta misión en la ciudad de San Antonio, que fue la capital durante el periodo de la gobernación de Texas. En la Texas española, San Antonio era la capital. Voy por otra misión ahora, que les muestro también. La misión Nuestra Señora de la Purísima Concepción de Acuña, también está en San Antonio. Fue fundada en el año 1716 y recibió este nombre, Nuestra Señora de la Purísima Concepción de Acuña, bueno, obviamente por la Virgen María. Acuña era el virrey de Nueva España que había mandado a fundar esta misión. Bueno, muestro solo una más, y no nos molesto más con las muchas misiones que hay españolas. Algunas tienen sus restos, otras no. Pero muestro solo una más, una muy importante, la misión de El Álamo, también en la ciudad de San Antonio. Bueno, era la capital. ¿Dónde querían que fundaran misiones si no eran la capital de la provincia? La misión de El Álamo fue fundada en 1718 con el nombre de San Antonio de Valero, pero a finales del siglo, del siglo XVIII, fue secularizada. En 1803, la Compañía de Álamo de Parrás, integrada por unos lanceros novohispanos, la terminó refundando a la misión. Y ahí fue que pasó a ser conocida como la Misión del Álamo, por la Compañía de Álamo de Parrás. Curiosamente, las murallas de esta misión sirvieron más adelante, le sirvieron a los colonos ingleses, en su guerra de independencia contra México, en 1836, en un famosísimo duelo en la historia tejana conocido como la Batalla del Álamo. Los tejanos salieron derrotados, pero fueron muy resistentes y dejaron muy debilitados al ejército mexicano. También hay fotos de esta misión que estoy mostrando aquí, que pueden ver en este momento. En total fueron, si no conté mal, 27 millones fundadas desde 1690, por España, hasta el final del Imperio Español en América. Tras este inciso colonizador, que me parecía valía la pena aclarar, que pese a que fue una colonización poco tardía, la de España en Texas, finalmente habían logrado una presencia, una presencia importante, acompañada como en toda la conquista por las órdenes misioneras, que son las que hacían el trabajo espiritual y que podía terminar conquistando a la población. Conquistando en el sentido bueno de la palabra, conquistándolo de forma amigable. Lo habían logrado a partir de que Francia presionó ya un poco menos por esta zona, porque como dije, las coronas de España y Francia estaban unidas. Además, los problemas con Francia terminaron definitivamente ya en la guerra de los siete años, cuando los franceses, que habían sido ayudados por España, debieron compensar a la corona con una gran entrega de tierras. Y en este caso, la entrega correspondió a la Luisiana francesa, que a partir de 1763 pasó a ser española. Esto fue algo importante para el reino español, y para las posesiones en América, y para el virreinato de Nueva España, que se hacía con una porción de tierra impresionante. Así las cosas, España aseguraba para fines del siglo XVIII, toda esa costa del Golfo que tanto le había costado colonizar, eso de lo que hablamos tanto al principio. La provincia de Texas dejaba de ser un dominio tapón de Francia, y lindaba ahora con una provincia española, la Luisiana, pero española. La Luisiana española conservó el nombre. Al este, hacía frontera con otra división española, la provincia de Nuevo Santander. Los límites de Texas iban entonces del río Nueces, al oeste, al río Rojo, al este. Esto es importante porque el río Nueces era una división entre otra provincia, que era Nuevo Santander. Esa división se va a terminar rompiendo cuando Texas busque su independencia más adelante. Hubo otra cuestión importante de la presencia española y es que habían llegado a muy buenos acuerdos con los indios de la zona, y esto es importante. Fueron demasiado hostiles con los europeos en todo momento, por eso digo que fueron acuerdos valiosos, y cesaron las hostilidades, lo que significó que a fines del siglo XVIII, si faltaba asentar algo español en el sur de Texas, se terminó logrando. Las tribus, como ya dije, eran varias, pero los bloques más fuertes eran el de los Comanches y el de los Apaches. Fueron dos bloques, el de los Comanches más fuertes. Incursionaban constantemente en las misiones y presidios españoles. Cada nuevo gobernador buscaba siempre algún tratado de paz con estos indios, pero siempre quedaba alguna tribu fuera del acuerdo. Los tratados de paz, finalmente esos tratados de paz duraderos, que digo que lograron firmar, se lograron en 1785 y 1786, beneficiando principalmente a los Comanches, que a su vez ayudaron a los españoles a frenar a otras tribus saqueadoras, como los Apaches. Es decir, aquí los españoles se unieron con la Comanchería, como se solía llamar, y arrasaron con la Apachería, o los Apaches. España parecía haber cumplido entonces, finalmente, sus objetivos desde un principio, sus objetivos de colonización. Más aún, por cierto, con la independencia de las trece colonias británicas en 1776, cuando retomaron el control de la Florida. Había caído bajo dominio inglés en aquella guerra de los siete años, donde España consiguió la Luisiana, bueno, al mismo tiempo había perdido la Florida. Pero bueno, cuando en 1783, Gran Bretaña se rindió ante sus colonias, ante las trece colonias, en la independencia de los Estados Unidos, la Florida volvió al control español, porque España tomó partido por aquella independencia estadounidense. Así entonces podrían haberse quedado las cosas a fines del siglo XVIII. Pero la Revolución Francesa vino a cambiar los planes de la historia. El estallido revolucionario y el advenimiento de Napoleón Bonaparte, que se adueñó de Francia, retombó en todo el continente americano. Llegó, cruzó el charco, cruzó el océano Atlántico. Llegó con mucha fuerza en América. Primero que nada, España se convirtió de enemigo a aliado, porque en un principio España se opuso a Napoleón, pero luego hizo sus pactos a partir de los tratados de Basilea en 1795. Así que España terminó apoyando a Napoleón en todas sus campañas. En esos distintos acuerdos europeos, la zona tejana volvió a sufrir grandes cambios, y todo por culpa del Napoleón en gran parte. En 1803 España le devolvió la Luisiana a Francia, a cambio de una posesión italiana en la Toscana. En Francia Napoleón ya gobernaba los hilos del país, e inmediatamente vendió aquella posesión que le había dado a los españoles, la Luisiana, al mejor postor. No quería la Luisiana Napoleón, tenía otros planos en su expansión europea, estaban mirando hacia el este, esa era la realidad, estaban mirando Rusia, o bueno, primero Alemania y después Rusia, pero así que bueno, utilizó Luisiana para conseguir dinero que financien sus guerras. El mejor postor fueron las ex colonias británicas, los jóvenes Estados Unidos de América, que la compraron por apenas 15 millones de dólares. De repente los criollos tejanos tenían un nuevo vecino al oeste del río Rojo, un vecino que venía con grandes ánimos de expansión territorial. El presidente norteamericano de aquel momento, el que firmó aquella transacción, Thomas Jefferson, consideraba que la compra de Luisiana incluía a todas las tierras al norte del río Grande, es decir, toda la provincia de Texas que era española. Fíjense que previamente nombré el río Nueces y no el río Grande, bueno, esto cruzaba el río Nueces. A ver, de oeste a este está primero el río Grande, que es la frontera actual de Texas y las provincias del norte de México, y a unos 200 kilómetros aproximadamente está el río Nueces. Y por supuesto, la Luisiana no incluía la provincia de Texas, así que Jefferson deliró con esta concepción. Era falso en los papeles, pero bueno, aquí comenzaba el primer conflicto diplomático sobre la frontera texana, desde muy temprano como vemos. ¿Qué ríos eran al final los fronterizos? ¿Dónde se dividía la Luisiana, ahora anglosajona, de la Texas española? Aquello llevó años de disputa, como sabrán, hasta que en 1819 españoles y estadounidenses lograron llegar a un acuerdo. El presidente de Estados Unidos ya no era Jefferson, en 1819 era James Monroe, y le delegó a su secretario de Estado, John Quincy Adams, hijo del expresidente Adams, que llegase a un acuerdo con el rey de España, Fernando VII. Así se gestó el Tratado Adams-Onis, que estableció que la frontera divisoria entre Estados Unidos y el virreinato español, el virreinato de Nueva España, sería el río Sabina, unos kilómetros al oeste del río Rojo. Pero bastante lejos de las pretensiones de Jefferson, como verán, de llegar al río Grande. Fue llamado a este tratado Adams-Onis, porque bueno, Adams lo firmó por parte estadounidense, y Onnis, porque el delegado de Fernando VII en Norteamérica era Luis de Onnis, el embajador español en Washington, por eso se llamó así este tratado. Pero bueno, como sabemos, el virreinato de Nueva España estaba en horas vascas, en este año que mencioné, ¿no? 1819. Ya se había desprendido de muchas posesiones en América. Y dos años después de aquel tratado, en 1821, le iba a pasar lo mismo con el virreinato de Nueva España. Los criollos tomaron el control de Ciudad de México, de la capital del virreinato, y se independizaron de la península, concluyendo de esta forma un largo proceso independentista de los mexicanos, que había comenzado en 1810 y terminó concretándose en 1821 con el imperio de Agustín de Hitorvide. Esta historia está contada, por cierto, en un capítulo que ya hice hace bastante sobre el nacimiento de México. La provincia de Texas también tuvo su estallido independentista, por cierto. Fue liderado por indios y criollos tejanos para independizarse de España, pero bueno, en su momento la revuelta había sido sofocada, hasta que en 1821 aprovecharon la ola. Aquella secesión que se concretó en la propia capital del virreinato, Texas también la celebró. Con el nuevo estado mexicano se creó la provincia de Coahuila y Texas, y fue una de las 19 provincias de México. Coahuila es una provincia, en la actualidad, del norte de México que limita con Texas, pero en ese momento Coahuila y Texas eran una misma provincia. La estabilidad no fue precisamente la regla política de los mexicanos. En 1824 estallaron movimientos independentistas internos porque voltearon al emperador de México, de Agustín de Itúrbide. Proclamaron una república federalista, así que en ese momento de un nuevo estallido político en México, tanto en el sur del antiguo virreinato como en el norte, estallaron revueltas. Por un lado se independizaron las repúblicas de Centroamérica y por el norte, en Texas, sonaron las alarmas de los primeros intentos de revuelta. Pero esta vez en Texas la revuelta no provino de criollos, no provino de indígenas, sino de colonos anglosajones que habían comenzado a asentarse al oeste del río Mississippi desde hacía por no menos 20 años. En 1798 un banquero y empresario de la industria del plomo, un banquero y empresario norteamericano de Virginia, llamado Moses Austin, solicitó un permiso al todavía virrey de Nueva España para asentarse con 300 familias en la provincia española de Texas, que por cierto también era conocida como Nueva Filipinas. En uno de los mapas que mostré creo que está, ¿no? Donde dice Nueva Filipinas, bueno, eso es Texas. El virrey español le concedió aquel permiso a Austin, a cambio por supuesto de jurarle lealtad a él, a la corona y de pagar los correspondientes tributos. A cambio España lograba algunas cosas importantes, por un lado colonizar tierra adentro, la inmensa provincia tejana, y tener un contrapeso también con los indígenas, que a pesar de que habían llegado a ciertos acuerdos todavía había rispideces. Pero Moses Austin no pudo expandir aquel proyecto de colonia. Murió en 1821 y finalmente fue su hijo quien completó la obra. Se llamaba Stephen Austin, hijo de Moses Austin, y logró a través de un buen lobby en las autoridades mexicanas llevar cada vez más compatriotas. Si Moses había empezado con 300, bueno, Austin las expandió muchísimo. Para 1829, por poner una fecha, ya eran 900 familias, más de 900 familias, con sus respectivos esclavos por cierto, en un rango de territorios de fincas y de estancias, que gobernaba en la práctica el propio Austin, como ya lo hacía su padre. Dentro de la provincia mexicana, Coahuila y Texas, como dije que era, Austin tenía en la práctica su propio gobierno civil y militar incluso. Ya tenía incluso una pequeña guarnición por si acaso. Austin no fue igualmente al único norteamericano al que se le concedieron tierras, pero sí fue el más importante. Se mostró siempre colaborativo con la República Mexicana. Incluso ayudó a sofocar una revuelta en 1826, una revuelta tejana, sí, una revuelta conocida como la Rebelión de Fredonia, que fue liderada por otro estadounidense, colonizador también angloparlante, llamado Hadden Edwards. Aunque la insurrección fue sofocada, la mecha parecía haberse prendido en la región más noroccidental de México. La más alejada, por cierto, también de la capital de Ciudad de México, y también la más densamente poblada por anglosajones, que a partir de 1830 ya no pararon de llegar a las colonias de Austin. Aquel año, en 1830, el Congreso Mexicano sancionó algunas leyes que limitaban la inmigración, porque empezaban a observar los gobernantes mexicanos un pequeño problema en su provincia norte, y es que cada vez había más colonos estadounidenses. A la ley, por cierto, los estadounidenses de Austin no le hicieron mucho caso, y siguieron llegando, contabilizando, en la década del 30 del siglo XIX, más de 30.000 colonos. Austin trató de aparciguar las aguas en el año 1833. No quería problemas, quería hacerlo de buena forma, como lo había hecho su padre, pidiéndole permiso al virrey, claro. Ahora no tenía trato con un virrey, tenía trato con un presidente que cambiaba cada dos por tres en la inestable República Mexicana de ese entonces. En 1833 se decidió viajar a la propia Ciudad de México, hacer una especie de lobby en el Congreso Mexicano, acordar con algunos diputados, se entrevistó incluso con el gobierno, y llegó a un acuerdo para aliviar las tensiones. Como dije, Austin era un empresario, no quería, por lo menos en un principio, grandes problemas. Pero las autoridades mexicanas cambiaban minuto a minuto, como dije recién, y enfrentaban problemas internos que no le daban la seguridad a Austin de que aquel acuerdo que había llegado, que había conseguido con algunos diputados, con integrantes del gobierno, podía mantenerse. De regreso a Texas, ya en enero de 1834, Austin fue detenido en México. En enero, como digo, de 1834, por eso digo que estos acuerdos que buscaba Austin eran pan para hoy y hambre para mañana. Lo metieron preso a Austin. Ya las hostilidades se sentían en el aire, ¿no? Entre mexicanos y colonos estadounidenses. Por supuesto, cuando llegó la noticia a Texas, unos días o meses después, porque todavía no había grandes medios de comunicación, fue un detonante, obviamente. Austin era un personaje muy querido en el interior tejano. Le había dado vida, trabajo, fincas y muchos esclavos a todos sus seguidores. Fue liberado igualmente bajo fianza al año siguiente, en 1835. Pero bueno, para entender por completo el descontento tejano debemos entender y tener en cuenta otros dos componentes importantes. Algunos, uno de ellos, por cierto, uno de estos dos componentes lo vengo mencionando, que es el de la esclavitud. El otro componente es el del centralismo de la política mexicana que se intentaba en esos años. Vamos por parte, vamos con el tema de la esclavitud. Las chacras y las estancias de la gente de Austin, que abarcaban kilómetros y kilómetros de distancia en la inmensa tierra de Texas, tenía una intensa mano de obra de esclavos africanos. Los mexicanos, a pesar de todos sus conflictos internos, habían abolido la esclavitud. La terminaron de abolir en 1829 en todo su territorio. Pero ya anteriormente habían proclamado la abolición, pero bueno, quizás es el presidente que nombraba la abolición de la esclavitud, era volteado y se caía esa ley, o se declaraba la libertad de vientres. Bueno, a partir de 1829 se declaró la abolición de la esclavitud en todo su territorio. Claro, se incluía Texas. Como aún mantenía una constitución relativamente federal en México, dije, por cierto, en la República Federal de México, la que va de 1824 a 1835, estamos en 1829, la constitución era permisiva frente a las autonomías internas. Así que esta ley de abolición de la esclavitud no la pudo hacer cumplir, no la pudo hacer cumplir a su interior. Esto, la política mexicana lo fue viendo como una debilidad, así que intensificó sus esfuerzos entre disputa y disputa para construir un estado más fuerte que pueda hacer cumplir ciertas leyes, por lo menos en su territorio. Y allí fue que apareció el segundo componente, el centralismo mexicano. A principios de 1835, un líder militar, activo en la revolución mexicana desde el día uno, tomó el poder absoluto en México y sancionó una nueva constitución ya no federalista, sino centralista. Aquel líder se llamaba Antonio López de Santa Ana. Todos estos factores, juntos y no por separados, llevaron a los tejanos angloparlantes a proclamar ya su propia independencia, su propia secesión del Estado mexicano. En octubre de 1835, un incipiente ejército tejano que contaba entre sus filas con voluntarios de Estados Unidos, por supuesto, de otros estados que se habían ya anexado al joven país, a Estados Unidos, asaltaron todos los puestos militares mexicanos. Tras las primeras escaramuzas, los texanos se concentraron principalmente en la capital de la provincia mexicana de Texas. Bueno, la capital, como dije, era San Antonio en el periodo español y continuó siendo la capital en el periodo mexicano. Allí fue el propio Austin, ya de regreso, junto a sus compatriotas, quien dirigió a sus milicianos en un largo asedio a la capital, que por cierto, un asedio que terminó siendo favorable a los texanos. Aquello fue solo el primer round. Obviamente faltaba mucho por delante. Habían capturado la capital y habían expulsado a todos los puestos militares mexicanos. A todos los militares de esos puestos. Para 1836, como dije, faltaba mucho todavía por pelear. Bueno, no tanto, unos meses, pero iba a esperarse una respuesta del gobierno mexicano. El propio líder político mexicano, López de Santa Ana, que era el presidente de la república, prometió recuperar Texas por mano propia. Se tomó licencia y comenzó con el pie derecho en su avance hacia la reconquista de Texas. Tomó la capital, de hecho, rápidamente, en marzo de 1836, en la famosa batalla de El Álamo, donde los texanos trataron ahora, ellos, de resistir un asedio en la antigua misión franciscana. Que mencioné anteriormente, la misión del Álamo. Pero la guerra tuvo un giro brutal al mes siguiente, en abril. En abril de 1836, en la batalla de San Jacinto, donde una tropa renovada de texanos, ya no dirigida por Austin, sino por un experto militar llamado Sam Houston, logró una inesperada victoria. Pero lo más importante de esa batalla fue que el propio Santa Ana cayó en manos enemigas. Después de permanecer, Santa Ana, detenido durante algunos meses como prisionero de guerra, no le quedó otra que firmar la rendición y ordenó a su ejército abandonar la región tejana. Dicha rendición fue conocida como el Tratado de Velasco, que fue firmado exactamente el 14 de mayo de 1836. El Tratado de Velasco decía en su artículo 3 lo siguiente. Las tropas mexicanas se evacuarán el territorio de Texas pasando al otro lado del Río Grande del Norte. Esto suponía más territorio de lo que la provincia tejana tenía, como vemos, ya que la frontera divisoria no era el Río Grande, sino el Río Nueces, un margen de 200 kilómetros de distancia, como ya hemos aclarado previamente. Poco tenía por hacer igualmente Santana. Atado de pies y manos, firmó la rendición y los tejanos de Austin proclamaron finalmente la independencia. Un nuevo estado acababa de nacer en el mundo americano, la República de Texas. Como nueva entidad política debía elegir autoridades y Austin, con todo el prestigio en sus espaldas, se postuló como candidato en las elecciones. Pero, para sorpresa de muchos, no logró triunfar. La victoria fue para el general exitoso de la guerra, Sam Houston, que había servido como buen general en la batalla contra los mexicanos. De todas formas, fueron aliados Houston y Austin. Houston lo nombró a Austin secretario de Estado de la Nueva República y Austin ocupó ese cargo felizmente hasta su muerte unos meses después. Por cierto, falleció enfermo en diciembre de aquel año, de 1836. Ya había hecho historia, por cierto, Austin, porque hoy es recordado como el padre de Texas y además de una ciudad que lleva su nombre, además de esa ciudad que se llama Austin, también como su apellido, también aparece en todos lados, en el estado sureño, en calles, en monumentos. Houston también, por cierto, fue muy importante y continúa haciéndolo. Es la capital del estado, por cierto, del estado de Texas, Houston. Perdón, me estoy confundiendo. Houston es la ciudad más poblada. La capital de Texas es Austin. Texas continuó su vida con algunos problemas políticos. Esa era la realidad. Algunos obvio por el temor a una reclamación mexicana, a una revancha. Otros conflictos por la relación de los angloparlantes con los nativos de la comanchería. Mucho tiempo después, o ya en los próximos años, con ayuda de los Estados Unidos, arrasarían con la comanchería en la zona. Fue por eso que algunos líderes texanos, en un principio de inestabilidad política, pidieron la anexión a Estados Unidos. Pero aquel anhelo se terminó dando recién casi diez años después, en 1845. Se terminó dando en un contexto ya bastante hostil entre México y Estados Unidos. Ya no México y Texas, sino entre México y Estados Unidos. Fue así que dicha anexión fue el detonante para la guerra. Ya la guerra entre México y Estados Unidos, en la que los gringos destrozaron por completo a los mexicanos. Le arrebataron más de la mitad del territorio. Es conocida esta como la guerra mexicano-estadounidense, pero en México es más conocida como la intervención estadounidense. En ese arrebato de la mitad del territorio mexicano estaba Texas, incluida, obviamente. Terminada la guerra, que había implicado la propia invasión de la Ciudad de México, fue reconocida de manera oficial, incluso por parte de México, la separación de Texas, en la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que se concretó en el año 1848. Ya sin nada de qué preocuparse, Texas se acopló a la vida política de Estados Unidos con sus propios diputados y senadores, que envió al Congreso de Washington. Fue el estado número 28 en unirse a la joven nación. Su anexión y la propia invasión a México eran ideas promovidas por la fuerza gobernante de Washington, que era liderada por el Partido Demócrata. Fueron los que pujaron por anexionar a Texas, por entrar a la guerra con México, uno por el lado de la esclavitud y el otro por el lado de la doctrina del destino manifiesto. Los demócratas habían visto en Texas y en todos los estados del sur la oportunidad de expandir la esclavitud de forma masiva, y lo hicieron. La cuestión de la doctrina del destino manifiesto, esta de que es proclamado por el propio destino de que Estados Unidos tenía que expandirse hacia el oeste, y lo hizo, tenía el apoyo de gran parte de la población. Pero el otro punto, el de la esclavitud, el otro tema, la otra idea fuerza de los demócratas, no era tan mayoritaria. Por lo menos era mayoritaria, pero traía polémica. Era una cuestión que ya mostraba problemas públicos, sociales y políticos. Había alcanzado incluso a la propia política. Fue así que en la década de 1860 implosionó por completo el tema de la esclavitud. Un nuevo partido político, el Partido Republicano, liderado por un abogado llamado Abraham Lincoln, que era abolicionista y rompió en la política, en las propias elecciones. Lincoln ganó las elecciones presidenciales en el año 1860, y ni bien tomó el poder, abolió la esclavitud. Aquella fue la gota que rebasó el vaso para los estados del sur, que ya venían molestos por muchos, por otros temas. También por cuestiones de importación, de que les negaban el comercio. Y bueno, esto fue la gota que rebasó el vaso. Proclamaron entonces la secesión, entre los que se encontraba por supuesto el estado de Texas, que se sumó a la secesión. Se unió así Texas a la Confederación de los Estados Unidos de América, que enfrentó a la Unión en la guerra de secesión. El sur con Texas cayó estrepitosamente derrotado. No pudieron hacer nada los sureños, los confederados, contra el poder industrial del norte estadounidense. El estado de Texas encaró entonces una larga reconstrucción económica, mientras que aplicó como en casi todo Estados Unidos, ya que no podía aplicar la esclavitud, sí aplicó un racismo legal de separación, el apartheid, contra los ex-esclavos negros. Porque quedaron muchos, a pesar de que Estados Unidos creó un país en África para mandarlos allí, en Iberia, quedaron muchos todavía y lo podemos ver hoy. Sus descendientes completamente libres ya, por supuesto. El racismo que se sintió, por cierto, en Texas y en todo el sur perduró hasta el siglo XX, bien entrados el siglo XX. Pero bueno, ese es otro tema a tratar. La economía de Texas fue prominentemente agraria, pero cambió bruscamente a partir de principios de 1900, ya que en Texas hubo grandes descubrimientos de pozos de petróleo, lo que inició un auge sin precedentes para el estado. Su crecimiento demográfico también fue brutal durante el siglo XX y principios del siglo XXI, aunque ya en la última década de este siglo, del XXI, mostró una ralentización de la natalidad, llegando a un porcentaje de crecimiento de los más bajos de los últimos 200 años de Texas. Actualmente cuenta con más de 29 millones de habitantes y no está nada mal, por cierto, en cuanto a población. Es el segundo estado más poblado de Estados Unidos después de California. Texas también es el segundo estado más grande de Estados Unidos en territorio después de Alaska. Pero si tomamos solo los estados contiguos, sí es el más grande, con una superficie de 700.000 kilómetros cuadrados. Por cierto, también es más grande que los países más importantes de Europa, que España, que Francia, Alemania o Ucrania. A pesar de todo su crecimiento y el emblema que significa Texas para los Estados Unidos, sus principales problemas siguen siendo parecidos a los de su periodo español, mexicano y estadounidense, que a pesar de tener límites naturales como ríos fantásticos e inmensos, todos desembocando en el Golfo de México, sus problemas siguen siendo de índole fronterizo. El río grande, la frontera con el norte de México, es en nuestros días el gran filtro de inmigración ilegal que tienen a maltraer a todos los tejanos y también a la política de Washington. No es casualidad que la mayor parte de su población es de origen latino, según datos del último censo realizado el año pasado, en 2023. Una especie de revancha paradójica de la historia, ¿no? Que el lugar descubierto, colonizado y cristianizado por hispanos del siglo XVI, XVII y XVIII haya terminado siendo mayormente poblado por hispanos del siglo XXI. Muchas gracias por sintonizar Historiopolis. Me tomé el atrevimiento de hacer un capítulo en temporada de descanso. Bueno, la temporada oficial de Historiopolis, la temporada 2024, va a arrancar el marzo, les dejo este aviso, pero me tomé el atrevimiento de hacer un capítulo sobre Texas, que ya no había pensado, hacía mucho en algún momento, hacer algo sobre algún estado de Estados Unidos. Sé que la historia de cada uno es interesante y como se puso ahora en boga este tema de la inmigración, que siempre sale un poco a la luz, la inmigración mexicana cruzando el río grande, me tomé el atrevimiento de hacer un capítulo en pretemporada, digamos. Este es un capítulo de pretemporada para iniciar Historiopolis 2024. Si les gustó, como siempre, les pido su like, sus comentarios. Si no están suscriptos, háganlo por favor. También háganle clic a la campanita para que sean notificados cuando subimos cosas nuevas. Este 2024 viene con muchísimas cosas, con muchísima participación de los suscriptores, así que espero la compañía de ustedes. Los saludo entonces y los espero ya la próxima, la próxima que será muy pronto en un nuevo episodio de Historiopolis. Muchas gracias.